Buenas noches para toda nuestra audiencia. A continuación les presentamos la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. A pesar de algunas lluvias ocasionales en el suroccidente de Córdoba y en algunos sectores de la Sierra Nevada, el Caribe promete tiempo seco durante la noche. A pesar de que persiste el tránsito de nubes en el archipiélago de San Andrés y Providencia, no se esperan precipitaciones en las islas. Por otro lado, las lluvias del Pacífico serían moderadas y se anuncian en el sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca y sur de Nariño. La noche andina podría presentar lluvias en el occidente de Antioquia y de Tolima, así como en Risaralda, sur de Cundinamarca y nororiente de Boyacá. Ahora pasemos a la Orinoquía, donde se espera que persista el tiempo seco. Sin embargo, en el sur de Meta podrían persistir las lluvias. Mientras tanto, en el centro y oriente de la región amazónica se calculan lluvias moderadas y posibles tormentas durante la noche. Finalmente, en Bogotá predominarán las condiciones secas. La temperatura mínima para la madrugada rondaría los 7 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento de los ríos Bojayá, Pogué y sus afluentes. Se recomienda atención en Bojayá, donde se reportan 98 familias afectadas. Alerta en Puerto Concordia, Meta, debido a las inundaciones en el río Ariari. Alerta roja por probabilidad de incendios en los departamentos de Norte de Santander y Tolima. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Chocó, Casanare y Antioquia. Alerta naranja por probables incrementos en la velocidad del viento y la altura del oleaje en el oriente del área marítima del Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.